Gente, ya no queda nada para EAFC24 y hoy aquí en el canal vamos a ver el mejor equipo de la liga para empezar en ese EAFC24 Ultimate Team. Se viene equipazo para empezar, muy baratito, así que todo el mundo reventando el like. Vamos a hacer una cosa, si el vídeo llega a 800 likes os traigo otro equipazo de la liga que vosotros me pongáis en los comentarios. Así que venga, darle caña a los comentarios y sobre todo a la manita arriba que no cuesta nada, es gratis. Y si te suscribes ya te llevo aquí en el pecho. Ojo chicos, porque U7buy se la acaba de sacar, llega a la mejor página web para comprar tus monedas rápidas, baratas y 100% fiables. Aplica el código ERNES para un descuentazo brutal, todo en la descripción. Pues muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, nuevo vídeo de EAFC24 por aquí por el canal y bueno, como os he comentado, aquí estamos ya viendo ese primer equipo para empezar. El otro día bueno, os traje un vídeo donde os traía varios equipitos baratos para que vosotros os hagáis un poquito ahí una idea. Pero realmente si buscáis un equipo de la liga, 100% de la liga, estáis en el vídeo correcto, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver estos 11 jugadores iniciales que no van a ser muy caros y yo creo que el equipo va a rondar las 50.000 monedas aproximadamente, ¿de acuerdo? Vais a ver cartas muy baratas, alguna que va a costar un poquito más, ¿vale? Y lo bueno que en esta web de ICSBC nos dice más o menos el precio. Yo ya os digo, no le hagáis caso al 100% porque creo que habrá jugadores bastante más baratos de lo que va a marcar aquí. Pero vamos, más de 50.000 monedas el equipo no debería costar en ningún caso. Comentaros que bueno, lo que os he dicho antes, ¿vale? Si veo mucho apoyo en este vídeo, pues os traeré otro equipo inicial de la liga que queráis. El hecho de empezar con una liga es importante porque a la hora de mejorarlo es mucho más sencillo, ¿vale? No tenéis que estar pensando en cómo hago el híbrido, ahora este no me da química. No, si vamos todo con una liga no hay ningún tipo de problema. Entonces, la liga española, la liga de A Sports en este caso, ¿no? Patrocinada por EA, curiosamente este año. Pues bueno, creo que es una liga muy buena para empezar y creo que también es una de esas ligas que a vosotros os gusta mucho. Por lo tanto, espero que el vídeo te haga bastante apoyo y podamos seguir haciendo este tipo de vídeos estos días. Que bueno, ya no queda nada, ¿no? Para FC24. Vamos a empezar por la portería, chicos. Y aquí yo voy a colocar a Mamardasvili porque es un portero que a mí me gusta mucho. En la vida real es un portero que me gusta mucho. Y creo que esto también es algo que tenéis que tener en cuenta a la hora de montar el equipo. No solo, bueno, pues los jugadores que van bien, sino jugadores que también a ti en la vida real te gustan. Con Mamardasvili además ocurre que es un portero alto y es un portero que a nivel FIFA debería de ir bastante bien. De todas maneras, os digo, en la portería hay muchas, pero que muchas opciones. Entonces, lo que vamos a buscar, sí o sí, al inicio del juego, es no gastar monedas en la portería. O sea, es una posición en la que ya sabéis que de repente un portero te para mal, otro te para bien. Entonces, creo que es la posición donde tampoco hay que, bueno, pues gastarse demasiadas monedas. Algo que cueste lo mínimo, mil monedas o menos, porque no merece la pena, como digo, invertir demasiado en la portería. Luego ya iremos viendo, pues si un portero te va mal, puedes siempre cambiarlo por otro. Pero de momento yo apostaría por este Mamardasvili, como os digo, para la portería. Luego, para la banda izquierda, yo tenía varias opciones. Lo que pasa que al final yo veo que Valde va a ser oro común. Y si Valde es oro común, porque todo el mundo lo está poniendo como que es oro común, si finalmente, como digo, es oro común, no debería costar mucho, ¿vale? Debería estar rondando las 2.000 monedas aproximadamente, incluso puede que menos, 1.500, ¿vale? Estamos hablando de una carta que si es oro común va a salir muchísimo en sobres y que realmente tiene mucho ritmo. Es lo que más nos interesa al inicio para los laterales. Por eso también, en el lateral derecho, vamos a poner a Correia. Repetimos un jugador que el año pasado ya lo utilizamos mucho y es que al final tiene 90 de ritmo, ¿no? 90 de ritmo tiene Correia, 91 tiene Valde y al final es lo que más nos interesa a nivel defensa. Siempre es verdad que ninguno de los dos tiene un físico muy top, pero yo recomendaría ponerle Ancla. Ancla es un estilo de química que al principio no es caro, ¿vale? Lo podéis comprar muy barato, no es como Sombra, Sombra quizá sí que os cueste un poquito más, pero Ancla es un estilo de química, como digo, que para el principio va a ser barato seguramente y es un estilo de química que aplica muy bien a los laterales porque le sube un poquito el ritmo y le sube también defensa y físico. Ya sabéis que lo que más va a flojear en el caso de Valde y de Correia pues es el físico, ¿no? Pero, como veis, vamos a priorizar algo al inicio del juego sobre todo y es la velocidad. ¿Por qué? Porque el meta de todos los FIFA históricamente, pues estamos hablando de que el meta del juego, digamos, basa muchísimo la efectividad en el ritmo. ¿Y qué ocurre? Que si buscamos un equipo inicial, pues tenemos un poco que basarnos en lo que ya hemos experimentado otros años. Entonces voy a darle mucha importancia al tema ritmo. Evidentemente no va a ser lo único que vamos a tener en cuenta, pero sí que para un equipo inicial yo os recomiendo que busquemos más el ritmo y luego vamos a ir supliendo esas carencias que tengamos. Pero de momento que sea un equipo rápido y que sea un equipo eficaz en ese sentido. Los centrales. Pues ojo con los centrales porque aquí tenemos dos jugadores que la verdad me sorprenden mucho. Tenemos por aquí a Curvelo. Este jugador, Eric Curvelo, es un jugador que yo la verdad que no lo he visto jugar todavía, pero a nivel FIFA, a nivel EAFC 24, me parece una gran carta. Tiene bastante buen físico de 81, tiene un ritmo de 84 que me parece muy muy bueno y me parece una gran carta la de Curvelo. O sea, me parece que para iniciar el juego es una carta rápida, un central que va a cumplir perfectamente y un tío que oye, hasta que tengamos monedas para fichar un muy buen central, me parece que este Curvelo es una opción muy buena. Y el otro central también de las palmas, Saúl Coco, chicos. Y es que al final, como veis, Saúl Coco más barato todavía porque encima va a ser oro común y también tiene muchísimo ritmo. Entonces, lo que os acabo de comentar antes, por favor, el ritmo es importantísimo, sobre todo al inicio. Luego ya veremos. Pero al inicio sí que me parece algo muy importante. Entonces, este Saúl Coco sí que tiene ese ritmo parecido al de Curvelo y quizá, bueno, pues Curvelo va a ser mejor, sobre todo a nivel físico. En defensa también puede que sean, bueno, parecidos, pero algo más va a tener Curvelo. Y lo que os digo, ¿vale? Con ancla también, con ancla, porque Sombra es muy caro y al final vais a ponerle Sombra, os vais a gastar una pasta, os vais a gastar más en el estilo de Química que en el jugador y no creo que esto merezca la pena, ¿vale? O sea, que yo creo que con ancla os va a ir muy bien esta línea de cuatro defensas. Todos con ancla. Vamos a ver que tenemos un ritmo bastante potente en los cuatro jugadores y luego con ancla reforzamos, tanto la defensa como el físico. Así que son, ya digo, me parece una línea de cuatro bastante, bastante top. Vale, y ahora chicos, vamos con los dos MCs y como veis yo he puesto una 4-4-2. No la he puesto por casualidad, ¿vale? Creo que es la formación más agradecida, sobre todo hasta que tú te haces al juego. ¿Por qué? Pues porque vas a tener el equipo muy bien colocado. Vas a tener una línea de cuatro, además puedes decirle a los laterales que no suban, que se queden atrás al atacar. Vas a tener otra línea de cuatro, sobre todo con dos mediocampistas que los puedes dejar un poco libres, que suban y bajen. No vas a estar condenando el dibujo en ningún momento. Y los jugadores de banda que, bueno, puedes utilizarlos para atacar, porque van a subir por esa banda, pero también te van a ayudar un poco a iniciar esa defensa, ¿no? Desde una zona un poco posicional. Por lo tanto, la 4-4-2 es una formación ideal. Ya sabéis que es la que más he utilizado en todo el año, pero, insisto, para FC24, para empezar, creo que es la mejor también. Luego ya veremos. Luego a lo mejor probamos otras. Vamos a probar con extremos. Vamos a probar 4-3-3. Pero de momento, para iniciar, yo iría con 4-4-2. Y en 4-4-2 hay dos jugadores en la liga que me parecen muy interesantes. El primero de ellos es Darder. Darder quizás sea un poco más caro, pero no os llevéis a equívoco. No va a ser una carta de 10.000 monedas, ni mucho menos. Creo que puede costar alrededor de 4.000. Aquí, bueno, ponen unos 3.200 por ahí. Bueno, no sé. El precio realmente todavía no lo sabemos. Y la carta de Darder, lo bueno que tiene es que, como veis, todo lo tiene bastante elevado. Tiene unos números muy buenos. Tiene un ritmo de 81. Tiene un físico de 77. Tiene buen regate. O sea, quizá le puede faltar un poco a nivel defensivo. Pero, insisto, si, por ejemplo, le queremos reforzar el tema de la defensa, podemos ponerle ancla también. Vale, porque al final, con un mediocampista como Darder, pues sería un estilo de química que le puede ir bien. El estilo de química que le puede venir bien también es el que le sube tiro y defensa. Vale, creo que era gladiador, si no recuerdo mal. Que le sube tiro y defensa. Este también le puede venir muy, muy bien. A los MC le viene bien este estilo de química. ¿Por qué? Pues porque ya tiene algo de regate, tiene algo de físico y tal. Pero, oye, le vamos a reforzar precisamente el tiro y la defensa, que son dos atributos que pueden venir bastante bien, ¿no? Y luego a su lado, chicos, tenemos a Robertone. Y hay una diferencia muy grande entre Robertone y Darder. Y es que Robertone, tenemos la fortuna de contar con 4 de skills, que es algo que Darder no tiene. ¿Vale? Robertone tiene 4 y 4. Y Darder no. Darder, creo recordar, tiene 3 y 3. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Que, claro, Darder es mucho más completo. Darder, bueno, pues no es más rápido Robertone, pero en todo lo demás, más o menos, ganaría Darder, ¿no? En general, los números generales son superiores. Pero, ya os digo, hay una gran diferencia y es que Robertone tiene esas 4 de skills que te pueden llegar a marcar la diferencia en el medio campo. Robertone quizá le falta un poquito más a nivel defensivo. Vais a encontrar que se pierde un poco, pero los dos creo que necesitan un refuerzo a nivel defensivo. O sea, le podéis mejorar lo que queráis. El tiro, como digo, el ritmo, lo que sea, pero también la defensa. Yo le mejoraría la defensa a los dos, ¿vale? Ya os digo, no me gastaría en estilo técnica de sombra, no los gastaría en un equipo inicial, pero sí que podéis tirar de gladiador, podéis tirar de ancla, podéis tirar de esos estilos de química, ¿no? Pero vamos, me parecen muy buenas opciones los dos para el medio campo y ahora vamos a ver los jugadores de las bandas, chicos. Y por las bandas, hay varias opciones, ¿vale? Hay, bueno, hay bastantes opciones, pero yo me voy a quedar con dos que ahí me gustan mucho. A ver, ahí, bueno, ahí evidentemente vamos a obviar jugadores muy caros. Ferran no lo voy a tener en cuenta porque no tiene mucho ritmo, estamos buscando jugadores rápidos y uno de los que me gusta mucho, aunque aquí le ponen 13.500, yo creo que ni de coña, yo creo que va a costar bastante menos, tiene muy poca media, es Nico Williams, ¿vale? Yo creo que no puede costar 13.500 monedas, ¿vale? Es mi opinión, esto es mi opinión, pero yo creo que va a costar bastante menos. Ojo, tampoco digo que vaya a ser muy barato, o sea que creo que Nico puede andar por las 8.000, 7.000 monedas, más de eso, yo creo que no. Pero vamos, es muy buena opción, es muy buena carta, sobre todo porque tiene mucho regate, tiene muchísimo ritmo, o sea lo que más tiene es ritmo y es un jugador que le vamos a utilizar sobre todo eso, para correr por la banda. Me voy con esto a la banda derecha y es que, vamos a ver aquí un jugador que es el señor Iñaki Williams y es que Iñaki Williams tiene una cosa también que es los cambios de posición que tiene, ¿vale? Porque Iñaki Williams puede ir por la derecha y puede ir de delantero-centro, yo había pensado ponerlo de delantero-centro, pero ¿qué pasa? Que tiene chicos solo dos de pierna mala, ¿ok? Y con dos de pierna mala, ahí lo vamos a ver ahora, claro, tiene cuatro skills, pero tiene solo dos de pierna mala, puede ir por la derecha y puede ir delantero-centro, para mi gusto, dos de pierna mala en delantero-centro, vamos, es que no lo haría, vamos, ni por asomo, entonces, me gusta Iñaki Williams para la banda. ¿Qué pasa? Que le ponen también el mismo precio, le ponen 13.000 monedas, yo ya os digo que dudo mucho que estos dos jugadores vayan a tener estos precios, ¿vale? O sea, ya os digo yo, es verdad que Nico, lo bueno que tiene es que tiene las cinco de pierna mala, ¿vale? Y que puede jugar por ambas bandas, o sea, te diría que Nico quizá puede ser un poco más caro que su hermano, ya veremos, pero vamos, son los dos jugadores que yo pondría por la banda, sobre todo porque creo que tienen un punto bueno de físico, sobre todo en el caso de Iñaki y para ir por la banda nos va a venir muy muy bien, ¿vale? Y luego Nico, pues sí que tiene, es verdad que tiene la ventaja de que tiene las cinco de pierna mala, pero no tiene casi tiro, entonces yo creo que para la banda son los dos muy buenas opciones, lo que os digo es que no creo que vayan a costar tanto, costarían 15.000 monedas los dos, creo yo, esto es una predicción mía que tampoco tengo ninguna certeza. Ahora chicos, nos vamos con los jugadores las dos puntas de lanza, ¿no? Los delanteros centro y aquí vamos a ver que bueno, pues nos ofrece varias cositas, evidentemente Griezmann será imposible y bueno, pues tenemos a Depay, tenemos, bueno, pues de varias cosas, ¿no? Depay yo creo que va a ser caro, aunque aquí le ponen un precio que no te creas tú que es muy alto, pero yo sinceramente chicos, sabéis que hay dos jugadores que me gustan mucho para la posición de delantero centro, Ferran también puede ir de delantero centro, puede ser interesante, ¿vale? Pero yo hay dos jugadores que creo que son perfectos para iniciar en FIFA, ¿vale? Y os voy a dar además el razonamiento de por qué. El primero es Correa y Correa yo lo pondría sobre todo porque me parece un jugador perfecto para empezar. ¿Y por qué? Pues porque tiene todo, o sea, es un jugador que lo tiene todo, es un jugador que, además de que tiene las 4 y 4, es un jugador que tiene un muy buen ritmo, ¿vale? Como veis ahí, tiene muy muy buen ritmo, tiene muy buen regate también, o sea, lo tiene todo muy alto, pero ¿qué pasa? Que yo, bueno, aquí por ejemplo, si le pusierais cazador, mirad los números que se le pondría, ¿vale? Vamos a verlo en básico, ¿vale? Y como veis la carta en básico ya se le pone una velocidad punta de 89, con el estilo de química simplemente de básico, ¿no? O sea, la carta tiene muy bueno, es que tiene muy buenos números en todo, es a lo que voy, o sea, podéis probar con este delantero y ya vais a ver un poco lo que os va mejor a vosotros, pero es que al tenerlo todo tan alto no os obliga a jugar de una forma en concreto, no tienes que ir a la contra con él, no tienes que buscar el apartado físico, o sea, puedes ir un poco a jugar como quieras, me parece una muy buena carta de aprendizaje. ¿Qué pasa? Que aquí han puesto 24.000 monedas, yo pienso que una media 82 dudo mucho que vaya a costar 24.000 monedas, creo que puede costar 15.000, creo que sí, que va a ser la carta más cara del juego, ¿vale? O sea, del juego, perdón, del equipo, evidentemente del juego, ¿no? Pero creo que va a ser una carta que no va a pasar de las 15.000 monedas en ningún caso, eso pienso, ¿eh? Y a su lado, chicos, vamos a colocar a un jugador que yo lo pongo y no tiene los mejores números, ¿eh? A lo mejor podríamos optar aquí por poner a Ferran, por ejemplo, pero yo creo que Joao Félix, a pesar de que no tiene los números, digamos, tan top, creo que es una muy buena opción la de Joao Félix porque cuesta 4.700 monedas, chicos, y tiene las 5 de skills. Para mí esto es importantísimo, sí que creo que merece la pena comprarle un estilo de química a Joao de cazador porque creo que al final es una carta que con cazador es otro mundo, porque tiene que correr mucho más, es verdad que tiene un ritmo muy bajo, pero chicos, ¿por qué me iría con Joao Félix? porque tiene las 5 de skills y al tener las 5 de skills, gente, vamos a aprender a hacer todos los regates de 5 de skills, vamos a ver cuáles funcionan, cuáles no, entonces creo que esto es básico, entonces que tú al inicio puedas llevar un equipo y que uno de tus delanteros tenga 5 de skills, creo que puede ser algo súper, súper útil, ¿vale? Sí que es verdad que habrá partidos en los que, oye, pues no me funcionen bien las skills, no me sale nada, pues quizá tener un jugador en el banquillo de revulsivo para cambiar a este Joao Félix, opciones, mejoras, hay muchas, ¿vale? Por aquí por el canal las seguiremos viendo, os traeré mejor equipo de la liga por 100k, mejor equipo de la liga por 300k, pero lo importante chicos es que apoyéis este tipo de contenido y ya sabéis que es de lo que más me gusta traer en todos los inicios del juego, así que por favor, como os he dicho antes, ¿vale? Todo el mundo reventando el like, dime si cambiarías algo del equipo y dime también en los comentarios cuál sería el próximo equipo inicial para empezar que te gustaría ver por aquí por el canal. Y gente, por mi parte, nada más, eso es todo, la verdad que es un equipazo de locos de la liga para empezar, te recuerdo que te puedes suscribir totalmente gratis al canal, te dejo un botón por aquí, ¿vale? Y también tienes por aquí dos vídeos que hemos subido recientemente, los dos son de EFC 24 y los dos te interesan, así que pásate y les echas un vistazo. Por mi parte, nada más, nos vamos a ver como siempre mañana por aquí por el canal con un nuevo videazo. Adiós.